Seguro que con que penséis un poco os vendrán a la cabeza unos cuantos viajes que habréis hecho con familiares o amigos. A vuestra edad es probable que hayáis visitado más sitios que la mayoría de personas adultas durante la edad media en toda su vida, pero es que esos eran otros tiempos. Hoy disponemos de coches, aviones, autopistas, guías de viajes, cientos de facilidades que nos permiten movernos por el mundo con una gran sensación de seguridad y libertad. Y sin embargo, en el pasado medieval, algunos jóvenes como el veneciano Marco Polo no se lo pensaron dos veces antes de embarcarse en asombrosas aventuras repletas de peligros y nuevas experiencias. Desde el siglo XIII, Venecia se convirtió en el centro principal de partida de una serie de rutas por mar que conducían a comerciantes, peregrinos y cruzados por igual en sus famosos barcos. Marco Polo, hijo de una importante y rica familia de mercaderes, tenía 17 años cuando marchó junto a su padre en un largo viaje que le llevó por la ruta de la seda hasta la capital del imperio mongol. Marco cruzó aguas repletas de piratas, desiertos mortales como el de Taklamakan, ruinas de antiguas civilizaciones y espléndidas ciudades orientales que marcaron su visión del mundo para siempre. Un largo camino hasta llegar a la corte del mismísimo Kublai Khan, el emperador mongol, nieto del mítico Genghis Khan. Un viaje como este habría caído en el olvido si el joven no hubiese decidido relatar sus aventuras para que quedasen por escrito, inmortalizadas estas en los viajes de Marco Polo. No fue el único, claro. Existieron otros grandes viajeros como el incansable norteafricano Im Batuta, que en 30 años recorrió 120.000 kilómetros y visitó lugares tan alejados entre sí como China, Constantinopla, Etiopía o la India. El almirante chino Zeng He, que comandó una flota expedicionaria de 1.600 barcos a través del océano Índico en una serie de épicas travesías de carácter comercial, científico y cultural desde África a Sumatra. O la devota religiosa Marjorie Kemp, que desafió muchas convenciones hacia las mujeres de la época y se aventuró sola en una serie de peregrinaciones por Tierra Santa y Europa. Su diario se convirtió siglos después en una valiosa fuente de información y en una de las primeras autobiografías de las que se tiene constancia. Viajar en la Edad Media no era, desde luego, apto para miedosos, pues estaba permanentemente expuesto a bandidos, animales salvajes, dificultades climáticas y potenciales enfermedades. A pesar de estos problemillas, no eran pocas las personas, ya fueran aldeanos o caballeros que alguna vez en la vida se dirigían a centros de peregrinación religiosa como Jerusalén, Roma, Santiago de Compostela o la Meca. Estos viajes se hacían algo más seguros gracias a artilugios como el astrolabio, que permitía orientarse en tierra o en mar, técnicas de protección mutua como las caravanas, muy útiles en los desiertos, e instituciones como la de los caballeros templarios, que ofrecían su espada a la protección de los peregrinos que se dirigían a Palestina. Y es que, a pesar de todas las dificultades y temores de las largas horas de caminata, la mala comida, el frío o el sol, el ser humano siempre ha vivido para la aventura. Gracias. 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 Gracias.